Mirando el tren Deslizarse por la vía Entre las calles 22 y Central Sur Se corre como un velo, una cortina La nostalgia se ilumina y estás tú, yuyu Corría el balón En otro gol, un trofeo adornaba una vitrina El Lely se vestía de campeón La cerveza refrescaba aquellos días Camarillo entonaba una canción de amor Arturo yuyu le hacía la segunda voz Era un rumbón, acá en la vía Los amigos de la doce, acá venían Y en los chistes, en el baile, en el albú El mejor, el campeón era yuyu Corría la vida como el balón y el tren Fin de semana se juntaba La palomilla En la vía Pura vida y alegría Mientras dos mujeres Mientras dos mujeres disputaban Un querer Dos muestras De gran amor Le dio rocío Pero la flaca Pero la flaca Al fin ganó Vino por él Y ahora es la vía Por donde corre el tren Recorriendo la cortina Recorriendo la cortina Del presente Con un balón Jugueteándole Creo ver Almureando Y cantando Con la gente Una gotita Saladita Salpiqué Cuanto fui a buscarlo Con mi guitarra Y no lo hallé Una gotita Saladita Me mojó Con cerveza Fría Me emborraché Y le canté Una gotita Saladita Me empapó En esas vías Con el canté También lloré Una gotita Saladita 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 Salpiqué Saladita 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 Me empapó En esas vías Con el canté Y también lloré Y también lloré